Para garantizar la gobernabilidad de la revolución y la paz de los venezolanos, autoridades del municipio Freites, cuerpos de seguridad ciudadana, el pueblo organizado y movimientos sociales en unión cívico-militar instalaron los órganos de dirección de defensa integral ODI en la jurisdicción. El jefe de organización del PSUV en Freite, Josemar Rodríguez, indicó que en cada rincón del municipio debe responderse con organización al bloqueo económico y amenazas de guerra por parte del gobierno de los Estados Unidos, liderado por Donald Trump. La presidenta de la Cámara Municipal, Lisbeth Venegas, puntualizó que la ODI debe garantizar la paz y tranquilidad en el municipio Freites. Nos encontramos reunidos en el centro de convenciones, precisamente formando la ODI, lo que es la organización de defensa integral del municipio Freites, con el ejercicio cívico-militar Angostura, precisamente donde colocamos un escenario crítico de la explosión de un oleoducto en el cual participan los seis comités que hacen parte de esta ODI y el municipio Freites. Entre ellos se puede destacar el comité político, integrado por el camarada Júlga Rodríguez, el camarada Luis Barreto, el camarada Samuel Villera, el camarada Daniel Arai y la camarada Yulaima Hernández, el cual tiene la función de la comunicación ante una situación que se dé dicho en nuestro municipio como tal, incurren también en nuestro país. También tenemos un comité de alimentación, en ese comité también tenemos lo que es el área de atención en cuanto al transporte, en cuanto a la electricidad y en cuanto al agua. El otro comité que está conformado es el comité de sociales y está allí, como uno de los comités más grandes, pues donde tienen que darse vida las misiones sociales, donde se trabaja con el área de cultura, educación, alimentación, manera de reuniones, que está en nuestro comité. Y el comité de riesgo, conformado por el camarada Chiviera, el comité de militar y estrategia de defensa, conformado por la camarada Mabel.